Luego de que por más de 50 años ha soportado los embates de las crecidas y desbordamiento del poderoso río Valle Nacional con sus afluencias de la Sierra Juárez, hoy en día el puente del mismo nombre y que se encuentra en este municipio presenta una deficiencia en su estructura y que con el sismo de 8.2 grados en la escala de Richter del pasado jueves ha provocado preocupación entre las personas que utilizan dicho acceso y es que las condiciones climatológicas no son nada favorables para los próximos días, por lo que existe la alerta en la zona dando pie a que las autoridades se encuentren monitoreando la estructura y el río de esta parte de la cuenca de Papaluapan. Aún así, Protección Civil de Valle Nacional, en voz de la auxiliar Jorge Hernández Ramírez, dijo que hasta el momento no existe ningún tipo de riesgo para dejar de utilizar el puente, puesto que ya están revisando las estructuras y explicó que hasta el momento este puente aún es seguro para circular, sin embargo no descarta la idea de que con los efectos de la naturaleza se pudiera poner en un estado más emergente y emitir una alerta si se presentara un riesgo para los transeúntes. No representa riesgo ahorita, quizás uno no sabe que si algún desastre natural vaya a hacer presencia próximamente, no lo descartamos porque sabemos que no podemos estar seguros del impacto que puede tener la naturaleza, nadie está seguro de eso, sin embargo se va a seguir el monitoreo, se van a seguir haciendo las revisiones para que no haya, no exista ningún tipo de desastre. No existe un riesgo significativo, mas sin embargo no se descarta la posibilidad. Ahorita estuvimos recorriendo, haciendo el monitoreo, las evaluaciones del puente con los ingenieros y no presentan algún riesgo significativo o posiblemente que se vaya a caer, no están circulando en un puente que está seguro, que no presenta algún deterioro mayor. Comentó que por el momento existe el proyecto de la reparación del puente como una propuesta del gobierno municipal, sin embargo no escatimó que se pueda crear un proyecto con los tres niveles de gobierno para el mejoramiento de sus estructuras y así evitar posibles tragedias ante los desastres naturales tal y como ha estado ocurriendo en otros lugares. Se va a seguir estando monitoreando el puente, el puente de Valle Nacional y también se van a hacer las reparaciones correspondientes, más evaluaciones de por dónde vamos a entrarle para iniciar con la reparación y ver de qué manera podemos darle solución a esto y evitar posibles contingencias o posibles peligros para la ciudadanía. Por último señaló que se darán las evaluaciones sobre el estado en que actualmente se encuentra este puente y dijo también que especialistas del gobierno estatal también darán sus propios argumentos sobre esta estructura, para que de inmediato inicien con la reparación o en su caso realizar un proyecto de crear un nuevo puente. Inicialmente necesitamos hacer una evaluación, necesitamos hacer el informe, es lo que nos están pidiendo, también el personal del gobierno del estado va a hacer sus evaluaciones, si en dado caso se necesita un puente nuevo o puede darle mantenimiento o una remodelación al que tenemos ahorita. Por otro lado, indicó que se sigue monitoreando el río que a pesar de las fuertes lluvias no ha tenido repercusiones en la parte baja o en las colonias que se encuentran al margen del río, por lo que aseveró que después de recorrer las partes que siempre se afectan, no existe preocupación aún por un posible desbordamiento. Con información de Alejandro Morales, se portó Claudia Ortega.